...es que estaba pensando que Turen la iba a meter y él ya no miraba. Hay que mirar David. Alessandro Pagliola encuentra a Bellinelli, Bellinelli... ¡Qué triplazo de Bellinelli! Pasitos cortos para un gran triple. Ojo a la diferencia, otro triple que vuela cuando se va a acabar el cuarto. Ahora sí, 25-12, 5 puntos.